Acá decoran los árboles para las casas naturales y ahora hay unos minis, mira. Y estos tengo la duda, no sé si son naturales o artificiales, pero están en una maceta. Cosas tan raras, mira, y estas de acá son como unas cebollas, no sé si están pintadas, y estas de acá son las famosas piñas. Mira, estas de acá, 15 euros, pero es una biterrada. Estas también están lindas, parecen unas violetas. Estas son las verdaderas que nosotros vemos, por lo menos yo, las veo en las tiendas de flores. Acá están en blancas, y estas son las verdaderas, en rojo. Mira, este es otro árbol. Pequeñito, 40 euros. Más flores. Estos son los arbolitos que te enseñé. Más arbolitos. Todos enanitos, para ponerle las flores, las luces. Y bueno, ya conociste los verdaderos árboles de navidad, enanos. Fíjense. Más arbolitos. Montero. Vamos. Más arbolitos.